El calendario de mujeres rebeldes es más que un calendario. De hecho, es un regalo editorial, un inventario siempre incompleto y parcial de mujeres que se han enfrentado al sistema, un intento de justicia decolonial y también un tejido que muestra la continuidad y la sororidad en las luchas. De este calendario te irás desprendiendo poco a poco. Mira cómo funciona. Abre tu calendario atemporal. Tienes los 366 días del año, incluido el 29 de febrero. Puedes regalar cualquiera de los días y con él viajará la historia de una mujer rebelde. Cada día corresponde a una mujer de algún lugar del mundo y de alguna época, incluida la contemporánea. Además de conocer su rostro, en el anverso de cada día tienes un pequeño texto que resume su rebeldía. Cada vez que compartes a una mujer rebelde, estás colaborando a difundir historias que el patriarcado ha ocultado y estás animando a otras mujeres a continuar las luchas. ¡Feliz calendario de mujeres rebeldes! Hoy, mañana y siempre.